¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva guía. Primero que todo, si ya tenés Counter Strike Global Offensive en Steam y lo compraste por boleta, necesito muy urgente que vayas a la descripción, vas a tener un link para colaborar con este asunto, ya que este vídeo se va a tratar de dos métodos para comprar el Counter Strike Global Offensive en Steam, o sea totalmente original. Ya si entran al link van a ver cómo pueden colaborar los que ya tienen el juego, etcétera. Bueno, primero, ¿por qué hago esto? Mucha gente me pregunta dónde compro el CSGO, que sea confiable, que no sea caro, que no me caguen, eso es lo más importante, ¿no? Porque capaz que pagas un montón de plata y después no te dan el juego y bueno, es un bajón. Así que bueno, está dedicado a ustedes, además quiero ir incluyendo más gente en lo que es la comunidad CSGO, gente que está jugando 1.6 que se pueda, que pueda probar, ¿no? del CSGO. Mucha gente juega CSGO no Steam, cosa que no recomiendo, ya que no hay servidores argentinos y si hay de haber uno o dos, no existe el matchmaking en el Steam, hay servidores rusos, el CSGO no Steam no se actualiza, o sea que, o sea, no existe nada, toda la cantidad de idioteses que hay en el CSGO, idioteses por decirlo de una forma porque son cosas muy copadas que tiene el CSGO Steam. Ahora, así, muchos me dicen, hace un vídeo de CSGO no Steam versus Steam, como el que hice de 1.6, pero la verdad no vale la pena porque el Steam aplasta ampliamente al no Steam y no hay forma de que le gane en ciertos aspectos. Así que bueno, primero que todo, si lo tenés no Steam y lo jugás no Steam por X razón, te recomiendo de todo corazón que agarres un poco de plata, que esperes las ofertas, tampoco no te apures, si esperas las ofertas de, las ofertas en general, en mi página de Facebook, sigamos en mi Facebook de paso, aviso cuando el CSGO está de oferta, si se lo pueden comprar. Eso, espera las ofertas, gente, y le va a salir mucho más barato, así que no es excusa no tener plata. Bueno, entonces, hay dos métodos claros para comprar CSGO Steam. Uno es el menos convencional que no mucha gente se puede dar el lujo, que es pagar con tarjeta de crédito o Paypal, que es el primero que vamos a ver. Entonces, para comprar por tarjeta de crédito o Paypal, simplemente tenemos Steam. No tenemos que ir a ninguna otra web que nos venda por Paypal o por Gozov. Yo recomiendo sinceramente que lo compren por Steam para no tener inconvenientes. Hay páginas donde venden códigos y todo, etcétera, que son Handle Bundles y eso, pero no sé. Se pueden, lo pueden comprar ahí, pero tarda mucho en llegar los códigos, etcétera, para ser un poquito más barato, no sé si vale la pena. Entonces, para comprar por tarjeta o Paypal, los que no saben, Paypal es un método de pago internacional, en el cual obviamente se abona con dólares. Nada, simplemente entramos a CSGO y acá les va a aparecer que podemos comprarlo, ¿no? Yo en mi caso, como yo lo tengo, me va a aparecer jugar ahora. Pero a ustedes les va a aparecer solamente esto, comprar CSGO. Lo que van a hacer es apretar acá, añadir el carro, como ven, sale 15 dólares. Pueden apretar acá y, como yo ya tengo un juego, esta opción me aparece, me aparece tachada, ¿no? Pero le aparece comprar para mí o comprar como regalo. Yo en este caso, para dar un ejemplo, voy a dar comprar como regalo. Enviar regalo por Steam, acá pueden elegir cómo quieren enviar. Obviamente esto no va a aparecer si ponen comprar para mí, así que ignoren esto. Obviamente no voy a comprar porque no tengo plata. Y bueno, acá van a elegir el método de pago. Muy atentos a esto. Puedo pagar con mi cuenta de Paypal, o sea, con Paypal, con WebMoney, Visa, Mastercard, American Express, Discovery y JCB. Generalmente, si sos de Argentina o de Latinoamérica en general, tus viejos, o vos mismo, si vos o mayor de edad, puede ser que tengan Visa o Mastercard, que son las que generalmente se consiguen en Argentina. Así que, bueno, si sos menor de edad, pedirle permiso. No seas boludo y no les da ro la tarjeta a tu viejo, pedirle permiso. Decile, mira viejo, me quiero comprar algo por internet, o vieja, mamá, papá, lo que sea. Me tenés que dar los datos a la tarjeta, es 100% seguro, tienen que decirle eso porque Steam es una página totalmente profesional, que vive esto, no le va a caer los datos de la tarjeta de crédito. Entonces, ustedes simplemente abonan en pesos, esas pesos se pasan a dólares, con el número de dólar oficial, que está 8.20, 8.30, no recuerdo en este momento. Así que bueno, simplemente eligen la tarjeta que ustedes quieran, ponen sus datos y van a completar la transacción. Y si no, más fácil por Paypal, si tienen plata en Paypal por X razón, pueden hacerlo así mucho más fácil. Y eso prácticamente es comprarlo por Paypal o tarjeta de crédito. Es muy difícil porque no todos tenemos tarjeta de crédito, o no todos sus padres tienen tarjeta de crédito. Así que bueno, ahora, para los que no tienen tarjeta de crédito, ni Paypal, ni nada de eso, hay una opción que es la más conocida y la que más se usa acá en Argentina, por lo menos, para comprar juegos en lo que es Steam. Y es la clásica, te compra un juego por boleta. ¿Cómo se compra un juego Steam por boleta? Es simple, lo que cuenta esta transacción prácticamente es en que vos le das la plata a un intermediario, ese intermediario compra el juego y te lo da a vos como regalo. ¿Qué pasa acá? Tenemos que saber que el intermediario, sea cual sea, tenemos que tener cierta confianza en él, porque obviamente él está cobrando de más por un juego para comprarnos, comprarlo. Él obviamente tiene tarjeta o Paypal, lo compra y te lo da a vos. Él es un intermediario entre vos y Steam. Obviamente va a salir más caro que si lo compramos con tarjeta porque el intermediario está sacando un beneficio. Algunos se abusan, otros no tanto, simplemente sacan un pequeño beneficio. Así que muy atentos a quien les está queriendo cobrar un 50% más de lo que se adecuó originalmente si lo compramos con tarjeta o quien nos quiere cobrar un 10% más. Así que bueno, obviamente siempre les va a cobrar un poquito más, porque si no, el intermediario estaría al pedo, ¿no? Porque no ganaría nada. Así que simplemente, si tiene un amigo que tiene tarjeta, también se lo pueden pedir si les hace la gauchada y capaz que se los compra sin ningún impuesto, se podría decir, ¿no? Así que bueno, ¿dónde compro por boleta? Sinceramente yo compré muy pocas veces por boleta y las pocas veces que lo compré fueron en distintas páginas. No les voy a recomendar ninguna porque ya fue hace mucho que compré y yo no sé si esas páginas siguen funcionando, si siguen teniendo los mismos precios que hace un año. Así que cree un post, un post en Facebook que ustedes van a poder acceder yendo al link de la descripción. ¿Qué hice en este post? Si pueden tomar el tiempo de leerlo, simplemente se los resumo acá. Toda la gente que me sigue, que son 5.000 personas en Facebook, más las... ¿cuántas son? 8.900 de YouTube, pueden poner libremente dónde compraron el juego, o sea, en qué página compraron el juego, cuándo lo compraron, a qué precio, si se lo entregaron o no, pues muy importante para saber si hay alguna página que está cagando gente, y un comentario adicional, como por ejemplo puede ser cuánto tardaron en recibir el juego. ¿Por qué hago esto? Porque como para retroalimentar la comunidad, es algo que me gusta mucho a mí, que nos ayudemos entre todos. Para los que ya tienen CSGO, ayuden un poquito. A los que no tienen CSGO, para contarles un poco, para contarles un poco cómo lo compraron ellos, y si había oferta, si no había oferta, etcétera, cuánto les cobraron, si les cobraron de más, si les cobraron de menos. Esto la verdad que me pareció una idea, para mí, me pareció una idea muy buena, simplemente para retroalimentar la comunidad y ayudar a todos esos que se quieren pasar a CSGO, de 1.6 a CSGO, o que si quieren comprar CSGO directamente, puedan hacerlo y tener varias referencias, porque no es una referencia de una sola página, sino que hay un montón de páginas, como ven, esto lo publicé hace una hora, y ya comentó bastante gente, y esto está buenísimo. Espero que se siguen uniendo y que cuando compren el juego, rellenen este formulario para contar cuál fue su experiencia comprando en dicha página. Como ven, de ejemplo, yo completé el formulario, y el CSGO lo compré en agosto del 2013, en SteamBuy, vamos a hacerle clic a SteamBuy, a 60 pesos con un descuento del 75%. Recuerden que el año pasado, el dólar estaba mucho más abajo, no había tantos impuestos, así que, en cierta forma, estaba todo un poquito más barato, y lo saca a 60 pesos, que es muy, muy barato el juego, ya que estaba en 75% de oferta, en agosto estaba en oferta, entonces me lo compré. Obviamente, ahorré mucho más que si me hubiera comprado, por ejemplo, en septiembre, me hubiera salido como 130 pesos o 150. ¿Te lo entregaron? Sí, obviamente, cumplieron, cumplieron bastante bien los chicos de SteamBuy. El comentario y se le puse la atención fue muy buena, porque la verdad, me dieron un seguimiento del dinero que yo mandé, y el juego me llegó a 48 horas después del pago de la boleta. Algo que tienen que tener muy en cuenta, es que si ustedes pagan la boleta el día viernes, el sábado y el domingo no trabaja la camionetita que envía dinero, ¿no? Entonces, si ustedes hacen su transacción el lunes, probablemente el miércoles les llegue al tipo que... o sea, si pagan el lunes, al tipo les llega la plata el miércoles. Si pagan el viernes, posiblemente les llegue el lunes, o sea, va a haber más retraso, ya que no trabajan fin de semana y eso es obvio. Siempre hay confusiones con eso, ¿no? Otra cosa más, vamos a ver acá, que hay muchas, muchas páginas que recomiendan a los chicos. No que recomiendan, sino que simplemente dicen, mira, yo lo compré acá. Acá un comentario que me encantó, que creo que dice este chico. Acá, de Brian Videla puso, lo compré por mega cuentas, a 120 con el juego en oferta. Muy atentos, 120 con el juego en oferta. Eso es bastante caro, ya que generalmente cuando el CSGO está en oferta está a 50% o a 75% menos. Me lo entregaron un día después de que lo pagué, me dice Brian, súper confiables, pero con un puero un poco caro, la verdad que tiene razón. Bastante caro. Y acá vemos de vuelta que el señor Pipi Mateo compra el CSGO, compra el CSGO en marzo del 2014, unos meses antes que Brian. Lo compra también en mega cuentas, mega cuentas.com. ¿A qué precio? A 240 pesos y no estaba en oferta. Te están vendiendo un juego de 15 dólares a 240 pesos, que no es nada lógico, la verdad, porque están teniendo un beneficio bastante grande, ¿no? Por decir un poco, te están choreando un poquito. No tengo nada, ¿te lo entregaron? Sí. Comentario adicional, la página es muy buena, tenés que llenar un formulario simple. El juego me llega a 24 a 48 horas después de pagar la boleta, como en mi caso. Son confiables, yo compré CSGO 1.6 y CSGO me entraron todo a tiempo y muy bien. Muy bien, parece que me da cuenta, es bastante confiable, no sé, nunca compré ahí, así que tendrán que hacerlas para ustedes, pero como ven es bastante carito y eso tendrían que ir fijándose. Acá un chico nos dijo, se lo compré a un Facebook personal, que es 0 Atayama. El 28 de mayo del 2014 lo pague 170 sin oferta. Cuidado, cuidado con comprar juegos a gente, a personal, a una persona en específico, sin saber quién es, porque ahí hay más posibilidad que te caguen. No digo que todos los que vendan así desde su Facebook personal son cagadores, pero tenés que tener un poco más de cuidado, ¿no? Tenés que tener un poco más de cuidado porque no tenés recomendaciones, no tenés referencia de gente que lo haya comprado una o dos veces y bueno, no se sabe. Acuérdense que estos de acá son mis seguidores, yo no sé si confiar en algunos seguidores o no, pero bueno, eso, fíjense ustedes, es su decisión y esto cada vez va a crecer más. Yo tengo la esperanza de que sí, que va a crecer más. Y bueno, acá hay muchas configuraciones, ¿no? Muchas configuraciones, muchos historiales se podrían decir de gente que fue comprando el CSU en diversas páginas a diversos precios con ofertas o no. Así que ustedes van a entrar a este link y se van a fijar. Por ejemplo, yo leí acá que, no sé, que Manuel lo compró a SteamBuy a 220 y bueno, que se lo entregaron en unos días de espera, no sé qué. Entonces, bueno, vamos a ver SteamBuy, ¿no? Supongamos que yo quiero comprar SteamBuy, voy a dar información de SteamBuy, que es la página, y entro a su sitio web. Ojo que muchas páginas que venden juegos en Steam no tienen sitio web, así que lo recomendable es que le manden un mensaje privado, en este caso SteamBuy no acepta mensajes privados con página, pero sí con Facebook personal. Así que si yo entro con mi Facebook personal, sí podría mandarle un mensaje y preguntarle, che, mirá, quiero comprar, ¿cómo es para comprar el CSU no Steam? Steam, perdón, no Steam, viste, comprarlo no Steam, era un boludo. Entonces, bueno, estamos en la página SteamBuy, que tiene un diseño bastante lindo, no sé, vamos a buscar acá el Counter Strike Global Offensive, Counter Strike, tendría que aparecer, Strike, acá se pone que se Strike, listo, acá está, Counter Strike, Global Offensive, 180 pesos argentinos, un poquito carito teniendo en cuenta que está en oferta, recuerden que si está en oferta no tendría que salir tan caro, hagan sus cuentas si quieren ver el precio del dólar pueden hacer peso argentino dólar, pueden poner esto en Google y acá tienen el precio del dólar, o si no pueden ir a cotizaciondolar.com, que también es una página muy buena, y por ejemplo yo pongo, no sé, convertir pesos argentinos en moneda extranjera, 180 pesos argentinos, de vendedor o comparador da casi igual, porque son monedas lo que cambia, así que lo dejamos en vendedor a dólares. Entonces, SteamBuy está cobrando 6 dólares de interés, ya que el juego sale 15 dólares, y SteamBuy está sacando un beneficio de 6 dólares, que serían unos 60 pesos por ahí, ¿no? Y si nosotros ponemos acá, por ejemplo, 15 dólares a pesos, no figuraría que son 126 pesos, porque el dólar oficial está unos 8 y pico, así que nos llega a 150, obviamente nadie te lo va a vender a 120 pesos sin oferta. Bueno, estamos acá, nos da información, activa en Steam, el multijugador, acá nos da el link para ir a verlo en Steam, no tiene nada que ver, y tenemos para comprar el juego, le damos a comprar el juego, esto es casi lo mismo en todos los casos, ¿no? Podemos hacer una transferencia bancaria, que en realidad no sé si conviene tanto, si tenemos cuenta bancaria, generalmente tenemos tarjeta, así que lo podemos comprar por tarjeta, pero nos da la oportunidad, ¿no? Podemos un cupón de pago, esto sería la boleta, cupón es lo mismo que boleta. Vamos a decir, sí, que quiero comprar acá un cupón de pago, que se pueda poner en Rapipago, Pago Fácil, Ripsa o Vapropagos. Muy importante que sepamos o preguntemos a nuestros padres si no sabemos o simplemente investiguemos, si en nuestra ciudad, en nuestra localidad, hay algunos de estos métodos de pago, o sea, Rapipago, Pago Fácil, Ripsa o Vapropagos, ¿no? Entonces, si hay un Rapipago cerca de mi casa o en mi ciudad en general, bueno, pido la boleta para Rapipago. Muy importante, esto no lo mencioné, si sos de Venezuela o Chile, que son los dos países que más ven mi canal, además de Argentina, tendrán que averiguar un poquito más quién les puede hacer esta, si en su país hacen estas transacciones y, además, muy importante, si son de Chile o de Venezuela, van al link de la publicación y ponen, además de dónde lo compraron, a cuánto, etcétera, de qué país son, para que gente que entre de ese país a chusmear, a ver, a chusmear, a investigar en la jerga argentina, se fijan, bueno, este compró en Venezuela, entonces yo también lo puedo comprar, ¿no? Si soy de Venezuela, obviamente. Bueno, entonces, vamos a continuar. Obviamente, esto es un ejemplo, si no quieren comprar en Steam Boy, no compren. Yo lo compré hace un año en Steam Boy, en Steam Boy antes estaba muy barato y ahora la verdad que veo que aumentó bastante. Acá ponen su nombre y apellido, yo voy a poner, yo que sé, Federico Galván, que es mi nombre, escribí mal Federico, o no sé qué puse, Federico, ahí está Federico Galván, es mi nombre, dirección de e-mail, muy importante, la dirección de e-mail tiene que ser la misma que usan para su cuenta de Steam. Si ponen otra dirección de e-mail, el que maneja la página que le están comprando un juego, le va a mandar el juego a esa dirección de e-mail que capaz que no tiene una cuenta de Steam, o capaz que tiene una cuenta de Steam que no se acuerda. Entonces, ¿cómo saber qué e-mail tengo con Steam? Fíjense, entren a su e-mail, a los que tengan, yo por ejemplo tengo dos e-mails, y fíjense en el inbox si tienen algún mail de Steam, obviamente tienen que poner acá el mail que esté relacionado con su cuenta de Steam, yo que sé, por ejemplo, fulanito123123.com es el mail que yo tengo relacionado con Steam, ¿no? Recordar el e-mail nombre para que todas compras, esto es opcional, al clic en generar el pedido, das por aceptado términos y condiciones, pueden leer acá los términos y condiciones, muy importante que los lea, ya que ustedes están dándole su plata, y vos te estás comprometiendo a esto cuando le estás dando la plata. Así que bueno, si querés de alguna forma reclamar, tenés que saberte los términos y condiciones, si llega a pasar a esto, ¿no? Entonces, genera el pedido. Una vez que generamos el pedido, que yo no lo voy a hacer porque sería simplemente molestar a la gente de esta página, les va a llegar a su e-mail, al e-mail que pusieron acá, un e-mail de la página que sea que hayan mandado, y le va a llegar una boleta, una boleta que ustedes van a tener que imprimir en su casa o en el ciber más cercano, y pagar en el método de pago que les diga la boleta. Generalmente, ustedes supongan que vamos a dibujar la boleta en Paint, porque somos geniales. Vamos a poner Paint acá. Listo, vamos a dibujar la boleta en un cachito. Supongamos que esta es la boleta. Así nos va a llegar el e-mail. Acá esto va a ser Hotmail, ¿no? Nos llega el e-mail así. Y acá, bueno, va a decir la información del pago, bla, 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 todo lo que estamos por abonar, etc. Y acá abajo, generalmente, generalmente está abajo, no siempre, ¿eh? Nos dice en qué lugares podemos abonar lo que sería la boleta. Porque si dice, yo qué sé, solamente para Rappi Pago, Rappi Pago, no podemos abonarlo en un Vapro. Pero algunos, la mayoría, se manejan con dinero e-mail y eso les permite aceptar Vapro, Rappi Pago, Pago Fácil. Entonces nosotros podemos pagar esta boleta en cualquiera de esas sucursales, ¿no? Entonces yo creo que nada más, después de pagar la boleta, estarían ustedes esperando entre 24 y 48 horas, depende qué día la paguen. Como ya dije, fin de semana no laburan, ni Vapro, ni Rappi Pago, ni nada de eso. Así que bueno, tendrían que estar esperando cuando el dueño de esa página, o lo que sea de juego en general, le llegue la plata, les va a enviar como regalo, muy importante, como regalo el juego. Cuando les envíen el juego como regalo no es tan fácil, ya que tienen que ir a, para activar el regalo, tienen que ir a su e-mail, le va a llegar un e-mail de Steam, que enviaron un regalo y lo tienen que activar. No es que entran directamente a Steam y ya está, sino que van a tener que activarlo, porque lo van a tener en el inventario, pero no lo van a poder usar. Acá me quedó el 10 segundos de carrito, así que lo vamos a eliminar luego. Así que bueno, traten eso, de entrar a su Hotmail, van a ver que les llega un regalo, van a tener que hacer un par de pasos para verificar el regalo, que es un poco tedioso, pero bueno, así que tienen que verificar el regalo y recién ahí lo van a poder añadir a su inventario y paso siguiente, instalarlo. La verdad que son pasos un poquito complicados, ya que bueno, es mucho trámite, ir a pagar, hacer fotocopias, etc. Es un, averiguar bien que no te caen, entre comillas, pero bueno, es un día nomás que se pasan y pueden tener su juego. Bueno, ya saben, vean acá los precios, como ven yo en Steam voy para 60, pero acá tenemos un chico que lo compré hace poco y pagó 220,80. O sea que, ustedes pueden acá ir fijándose y miren acá, por ejemplo, Lucas Gino y lo compré a 215, lo haré más barato. Vean las ofertas, cuando hay ofertas les sale muy, 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 muy barato, así que esténse atentos, yo creo que ustedes agarraría cada página que recomiendan acá y guardan en un marcador, por ejemplo, yo como guardo acá marcadores de bundle bundles, marquenlos así, y cuando haya oferta en Steam, por ejemplo, que salga acá, que salga que el CSGO esté en oferta 75%, empiecen a revisar, y pregúnten, manden mensajes y agreguen. Entonces, ahí simplemente lo compren, ya está, lo tienen listo para jugar. Y bueno, nada más, ya cuando tengan el juego instalado y estén contentos porque tengan el juego y ya pueden jugar CSGO como quieran, pueden revisar las guías que tengo en mi canal, les voy a dejar un link en todo el video si ya tienes CSGO para ver las guías y aprender un poco este juego, que es un poquito nuevo para todos nosotros en general, porque tiene 3 años de vida recién, 2 sin contar la beta, así que bueno, y si ya estarían súper contentos, lo compraron en fulanito de tal, y tuvieron buena atención, y tuvieron un buen precio, pueden medir acá, a la publicación que está abajo en la descripción, copiar el formulario, pegarlo en los comentarios y rellenarlos con sus datos, por ejemplo, cuando lo compraste, la 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 la, como acá este es el ejemplo, para que otras, para ayudar a las otras personas como yo, y todas estas personas que estamos ayudando a vos, ahora mismo, vos ayudá a los demás para que sea tipo una cadena, y nos ayudemos entre todos, para que de a poco todos vayan adquiriendo CSGO, y bueno, vayan probando este juego, que la verdad que está muy bueno. Yo creo que nada más que decir, pueden hacerme preguntas rápidas en Twitter, en Facebook, que está todo ahí abajo en la descripción, y bueno, nada, suscribirse si les gustó el video, suscribirse para más guías, recuerden que si se suscriben en YouTube, en el inicio de YouTube, les van a salir cuando subo videos yo, que generalmente no subo muchos videos porque no soy mouse, pero bueno, y recuerden que YouTube a veces anda para la revenenda mierda, y no dice cuando subo videos, así que seguirme en Facebook y en Twitter, es una buena alternativa para saber cuándo subo videos, ya que aviso siempre por ahí. Nada más que decir, nos vemos hasta la próxima guía, chau chau. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales, también si no es mucha molestia, dejar un like y compartir. Comenta abajo de qué querés que sea la próxima guía.